There's a Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Mara Tenemam con la última. Funcionarios de Estados republicanos argumentaron que anudaría la ley de atención médica asequible en la Corte Suprema el martes. 23 millones de personas podrían perder su cobertura de seguro médico si la ley es revocada. Pero la Corte Suprema parece apoyar mantener intacta la ley de atención médica asequible. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha anunciado que los restaurantes deben cerrar las comidas interiores de 10 p.m. a 5 a.m. Murphy también ha prohibido los torneos deportivos de jóvenes en interiores que comienzan el jueves. El Distrito Escolar de Filadelfia ha decidido que ya no se reabrirá el 30 de noviembre después del reciente aumento de casos de COVID-19. El distrito continuará a proveer soporte técnico y comportadores para los estudiantes. En clima, espera lluvia el jueves, pero el sol el fin de semana con altos en las 60 y bajos en las 40. Esto es todo por hoy. Para más, busquenos en las redes sociales. Soy Mara Tannenbaum y hasta la próxima.